Bueno, hola a todos y bienvenidos aquí a Utalk TV Live, nuestro programa semanal en directo. Aquí estamos, como veis, hoy estoy solo, Fran, pues, por nada, simplemente le ha surgido un plomio a última hora y no puede estar con nosotros, con lo cual, espera un guantillo, que me funcione esto bien. Yeah, I'm gonna be sure, yes. Simplemente Fran no puede estar con nosotros o voy a estar con vosotros yo, hablando un poquillo de ya cómo afrontar el verano, cómo afrontar el verano y cómo afrontar el aprendizaje en inglés en estos días tan calurosos. So, I'll see you in a minute. I'm gonna leave you with our, os voy a dejar with our opening song, con esta canción de intro, ¿vale? Aquí donde está, aquí está. Adiós. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y lo que os decía, hoy tenemos, hoy hablamos about summer, summer and English. English on summer, what do we have to do when I learn English, you wanna take advantage of that time. Si queremos aprovechar ese tiempo. If we wanna take advantage of that time. Fijaos cómo se dice aprovechar el tiempo, que se dice to take advantage. Advantage. Advantage, 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 que se dice advantage, la pronunciación es advantage. Advantage. La T se puede omitir si queremos. Como veis, hoy estoy pues solo, hay mucha pantalla para mí, con lo cual tengo que rellenar aquí, y he puesto pues nuestro pequeño logo, y aquí tenemos nuestro Instagram, es que podéis seguir ahí, fijaos, aquí tenemos el Instagram de Fran y el Instagram de Carlos, ahí los tenéis los dos. Nos podéis seguir para ver lo que hacemos en la vida diaria, y lo bueno es que encima, nos podéis consultar cosillas, nos podéis consultar todo, todo lo que queráis, ¿vale? Importante, a ver, un momentillo, cuánta gente tenemos, 46 personas, not bad, que sepáis que tengo el chat aquí delante de mí, que os puedo, aparte de aprender de hablar del verano y todo, como siempre responderemos a, no todas, pero casi todas las dudas que tengáis en mente. Simplemente, si podéis, si podríais, a ver, vamos a ver que se va bien, vale, si aquí está bien. Simplemente, si podéis decir por el chat que todo funciona ok, ya que estoy solo aquí hoy, pues que me oís bien, que me veáis correctamente, simplemente por comentármelo, ¿vale? Y bueno, simplemente tenemos aquí, vale la pena esperar, desde Arnedo, La Rioja. Oh, great place, I was there, I visited your town, Enrique, visité tu pueblo, ¿hace cuándo fue? Hace un par de años, two years ago. A great area, una área muy bonita, la zona de Arnedo, Arnedo, Arnedillo, toda esa zona. Saludos, un abrazo fuerte desde Colombia, mil gracias por hacer posible que mi pronunciación esté mejorando. Hola, qué gusto tener este estorario, saludos desde México, México. Buenos días, saludos desde Argentina. Do you know I've never been, I've never been to South America or to Mexico. Nunca he estado, nunca he estado ni en Argentina, ni en Colombia, ni en México. We should go. I love traveling, me encanta viajar, me encanta viajar y me encantaría visitar esta zona. So definitely I have to go. Tengo que ir, I should go, I should go. Because now, well, we're talking about summer. Estamos hablando de verano, but if I'm right, si estoy correcto, now you're starting winter there. ¿Verdad? Estáis empezando el invierno allí. Oh, no habíamos pensado en eso, pero bueno, it doesn't matter. So, todo esto es prácticamente estos comentarios que vamos a hacer, estos trucos, estos ventajas, se pueden adaptar prácticamente a cualquier estación del año, a cualquier estación que tengáis. Poco es tiempo libre, o pues, puede ser invierno, o cuando llegue vuestro verano. Venezuela, República Dominicana, se escucha súper. Thank you, Bogotá, muy bien. Y a ver qué nos han dicho por aquí al principio, Costa Rica. Y nos dice Elena, hola, saludos y un abrazo fuerte desde Colombia. Mil gracias por hacer posible que mi pronunciación esté mejorando. Estoy muy agradecida. Thank you very much. Vale, pues ya tenemos aquí, a ver, desde Argentina. Hoy tenemos muchísima gente desde Argentina, desde República Dominicana y desde Colombia. Muchísima gente desde Colombia. Cuando gustes mi casa, es tu casa. I'll take your word. ¿Cómo se dice? Fijaos, toma la palabra. I'll take your word. ¿Vale? ¿Puedes decirme frases típicas en inglés? Me dice Kevinchu. Pues es que hay frases típicas. How are you? Hello. I want a beer. Hay miles y miles y miles. Paco Álvarez desde Los Ángeles. Fijaos que me dice aquí, estáis viendo en el chat, un usuario que se llama UDriveTV. UDriveTV de Huesca. ¿Quién es UDriveTV? UDriveTV es el ofrano hasta hoy. Como os he dicho, no puede estar. Pero tiene también un canal que le puedo echar un ojo que se llama UDriveTV. Ese que veis allí. Yo creo que incluso si clicáis, no, si clicáis no, pero lo buscáis. Así como aparece UDriveTV. Y vais a ver su nuevo proyecto de canal de coches con su amigo Chema que lo tiene allí. Y muy interesante, os gusta el mundo del motor. Muy buenos modelos, buenos coches. Se ve todo muy divertido y muy dinámico que le podéis echar un ojo ahí. Visítalo. Gratuito. Desde, quien decía ahí, Pedro desde Los Ángeles. Así que bueno, vamos a empezar un poquillo hablando de Apple Summer. Lo que os decía, me podéis preguntar lo que queráis. Respecto a cómo afrontar estos días de calor con el inglés, qué hacer mucha gente. Lo típico es, por ejemplo, decir, oye, Carlos, ¿sabes qué pasa? Que me da miedo el perder ahora todo lo que he aprendido durante el curso. Bueno, eso no va a pasar. Lo primero de todo, aprender inglés, hablar inglés, es como ir en bicicleta. Lo que dicen, no, que nunca, nunca, nunca se olvida. Oye, puedes olvidarlo un poquito, pero a nada que dediques luego unas horitas, recuperas el nivel sin problema. Con lo cual, ese miedo no lo tenéis que tener. Pero, lo bueno es que si no queréis dejaros nada atrás, si queréis incluso mejorar. Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando yo estudiaba inglés y demás, o cuando, por ejemplo, dábamos muchas clases. Y luego llegaba el verano y decía, ostras, pues no quiero estar todo el verano dos meses, por ejemplo. Recuerdo el primer año que abrimos, que tuvimos dos meses de vacaciones. Fue el primer año, sí. Y un truco muy bueno, ya, para que no te cueste el esfuerzo y no perder con el idioma, es simplemente leer un libro. En inglés, of course. Si leéis en inglés, pues, ¿qué vais a hacer? Va a ocurrir, pues, que ya no vais a perder, porque vais a estar en continuo contacto con el inglés, sí o sí. Vais a pasarlo bien, porque podéis estar en la playa, en la piscina, wherever, donde sea. Y vais a estar incluso mejorando en contacto con el inglés y sacando de la parte lúdica de lo que habéis estado todo el año trabajando, ¿no? Con lo cual, ese es prácticamente el consejo que damos para la gente que dice en verano, yo no quiero perder el inglés que he aprendido durante el curso, pero tampoco quiero ir a clases o academias o estar estudiando en mi casa, ¿no? Bueno, por lo tanto, el consejo número uno que yo daría para, si alguien quiere simplemente hacer eso, es, aparte de ver películas en inglés, pero sobre todo, ir acompañado de tu libro de inglés a la playa o a la piscina. Allí, mientras estás ahí tumbado, ofriéndote al sol, pues, puedes estar leyendo y a la vez, pues, mejorando. ¿Qué no te apetece leer? Pues, te puedes llevar tú, también tus auriculares, y por ahí cualquier teléfono con conexión 3G, 4G, pues, tienes acceso directo a todas las radios del mundo. Radio Kentucky, Radio LA, whatever, lo que sea. Es un buen truco, también, para aprender inglés, para mejorar, para tenerlo en forma de ocio, digamos, para el verano. Pues, sea, por ejemplo, con audiobooks, también lo puedes hacer, y también, ya si queréis, si os gustan mucho las películas, pues, con películas, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquillo de lo que nos dicen por aquí. A ver, hola, Carlos, me encanta el curso. Tengo una consulta. ¿Tendrán algún sitio web donde buscar buena pronunciación del inglés de algunas palabras rebuscadas que se encuentren en el camino? No entiendo muy bien a lo que te refieres, Christian. Si te refieres a, a ver, en nuestro curso, nosotros sí que damos pronunciación a tope, tenemos los vídeos de vocabulario, pero si lo que buscas es un tipo de diccionario de pronunciación, pues, hoy por hoy tienes muchísimas páginas web que te pueden ayudar en eso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, pues, Word Reference, tienes Cambridge, también tienes Cambridge Dictionary, tienes, también hay muchas, o sea, tienes la pronunciación tanto americana como británica, y el traductor de Google tiene también, pues, pronunciación, o sea, que tienes cientos, cientos, cientos de recursos online para buscar la pronunciación, ¿vale? ¿Puedes hablar de cómo distinguir cuándo en un verbo forma función de sustantivo? Pues, te comento, mira, ahí lo que tienes que ver la función, pues, prácticamente, cuando el verbo no está ejerciendo acción. Por ejemplo, si decimos correr es divertido, running es fun, estamos hablando de correr como un nombre, simplemente correr es divertido. No estamos diciendo yo estoy corriendo, ella está corriendo. Correr es divertido. Simplemente no está haciendo función de verbo, por lo tanto, es un nombre. Y lo vais a identificar también porque siempre, siempre, siempre va a ir en ing, en gerundio. Running is fun, ¿vale? De esa forma, pues, no está haciendo función de verbo, con lo cual, pues, hace función de sustantivo. Di el trabalenguas de how much. Saludos de Alicante, Miguel. El de trabalenguas sería, creo que es el de how much would I would chuck chuck, pero yo no me lo sé bien. El experto en trabalenguas es el Fran, yo soy muy malo en eso. Creo que es how much would I would chuck chuck. If I would chuck, would chuck chuck. I don't know. No lo sé. Escribe así que es a Instagram y te prometo que me lo aprendo y te lo digo. Pero ahí me has pillado el trabalenguas de how much would I would chuck chuck. Solo me sé la primera parte. ¿Crees que es bueno leer en inglés? Me dice César Humberto. Pues, por supuesto. Es lo que decía antes. Un buen truco para el verano, pues, es coger un libro que os guste y empezar a leer en inglés. Entonces, para leer en inglés, very important, vais a decir, pues, vais a decir, pues, quiero un libro adaptado o uno que sea sencillo, uno de niños. Yo no recomiendo eso porque, o nosotros no recomendamos eso, porque, pues, realmente es un poco, no es muy motivante, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me gustan mucho los retos, ¿no? Y gusta lo difícil, ¿no? Entonces, ¿qué mayor reto? Para un aprendiz de inglés, alguien que está aprendiendo inglés y que sí que le gusta, pues, el afrontar lo que es la lectura de un libro real, ¿no? El que estaría leyendo un americano, un británico o un australiano, pues tú lo vas a leer igual, ¿no? Y eso es un reto realmente importante, ¿no? Y, obviamente, si tienes un libro adaptado o de estos de, bueno, de estas editoriales para aprender inglés o un libro de niños, pues, realmente, no es muy, para mí por lo menos no es muy atrayente, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo lo que haría es, siempre lo que aconsejamos es, o bien, empiezas por un libro. Si no has leído nunca en inglés, empiezas por un libro que hayas visto la película y te sepa ya de qué va, con lo cual te va a resultar mucho más sencillo seguir lo que es la trama del libro o un libro que te hayas leído ya en español. Por lo tanto, si te lo has leído en español, te va a ser mucho más sencillo el, pues, el comprenderlo, ¿no? A partir de ahí, recomendamos, pues, tipo de literatura bastante normal, que no sea, pues, ni Shakespeare, ni tampoco ni Game of Thrones, por ejemplo, Game of Thrones, Juego de Tronos, que yo empecé a leerlo, me lo regaló mi hermana, el libro, recuerdo, y me costaba muchísimo porque... o El Señor de los Anillos, que dice Alfonso, pues, no lo recomiendo, ¿por qué? Porque es una literatura muy, muy, muy adornada, ¿no? Todo muy metafórico y todo muy... muy así, muy raro, ¿no? En lugar de decir, pues, en el bosque había árboles, dicen el manto verde que cubría el suelo de troncos, ¿sabes? Entonces, es muy, muy, muy abstracto. Entonces, eso no lo recomiendo. Recomiendo, recomendamos leer literatura, pues, normal, pues, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, Blocking Follett, Stephen King, todo este... Dan Brown, estos bestsellers, que a lo mejor, si sois muy literarios, no os atraen mucho, pero, pues, a lo mejor, yo creo que es la forma más sencilla de aprender inglés real, y de que, sobre todo, que sean diálogos muy, muy de la vida diaria, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, lo que os decía de los libros, y luego me diréis, ¿pero hay que usar diccionario? Pues, mi recomendación es que no, que al principio os cueste mucho, luego, pues, luego iréis a mejor, pero no sois diccionario, salvo que no entendáis nada, 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 o salga una palabra clave, ¿no? Y que no la entendáis y sale y sale y sale, pues entonces la miráis, pero si no, yo no miraría y tiráis para adelante. Yo recuerdo cuando me leí un primer libro, que me leí en inglés, iba sobre, era de Michael Crichton, creo, iba sobre aviones y era muy raro, pero, por ejemplo, veía una pelea de dos páginas y no entendía nada, casi nada, pero al final, de las dos páginas, ya veía quién había ganado la batalla por la pelea, y eso era importante, ¿no? Por lo tanto, se trata de absorber estructuras y también de, pues, de ir asimilando palabras, ¿no? A veces vas a perder, si no, tiempo en buscar una palabra que luego realmente, pues, a lo mejor no la usas en tu vida, ¿no? Y muy importante también, que practiquéis el leer en voz alta, si podéis, ¿vale? Porque así de esa forma, de esa forma, pues, vais a mejorar vuestra pronunciación, ¿por qué? Porque vais a aprender a escuchar vuestra propia voz, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora haré caso al chat, muy importante, que sepáis, chicos, que ahora que estamos ya, tenemos ya bastante gente aquí, que tenemos, aparte, ves, obviamente, para verano, estaría genial que practicarais, que probarais nuestro curso, YouTalk TV Plus Summer, no, Summer no existe, es el YouTalk TV Plus, que habéis oído muchos hablar de, si estáis aquí ya en nuestros vídeos lo mencionamos, simplemente, que, importante, nuestro curso, si tenéis la duda de cómo funcionar, si no confiáis, que decís, ostras, a lo mejor no me gusta, a lo mejor el nivel no es el que quiero, a lo mejor estos chicos son unos vendehumos que nos quieren engañar y que hacen nuestro dinero, pues, que sepáis que ahora tenéis 7 días gratuitos para probar, ¿vale? Totalmente gratuitos, voy a poner aquí para que llame más atención, ahí está, aquí, 7 días gratis en la página YouTalkOnline.com. Si entráis a la página YouTalkOnline.com, pues, veréis ahí, y arriba pone, pone, prueba a los 7 días gratis, si no, también más sencillo, en la descripción del vídeo, veis ahí que pone, accede a los 7 días gratis, y la deis allí, sale una página rosa muy bonita, que ahí podéis acceder a los 7 días gratis, y es más, que si luego os quedáis, y si os gusta el curso y queréis continuar, vais a tener, aparte, un 30% de descuento, con lo cual, el plan anual, pues, que ya de por sí, con el plan anual, regalamos, ¿cuánto? Regalamos un... dos meses, dos meses, porque de 12 meses regalamos dos, lo dejamos a 299 euros, pues, con esto vais a tener un 30% de descuento más, con lo cual os va a quedar por 240 y algo, una cosa así, ¿vale? Por lo tanto, simplemente, pues, yo creo que es una muy buena oportunidad, de que ya, pues, si queréis, ya de una vez por todas, pues, solucionar ese problema, de que me cuesta hablar, me atasco, no entiendo la gramática, o sea, o sé gramática, pero luego no sé aplicarla, y sobre todo, me cuesta mucho entender, y no sé pronunciar bien, pues, ya sabéis, youtalktvplus, en youtalkonline.com, y muy, muy importante, aquí lo tenéis, para que no veáis que no hay ni trampo, ni cartón, porque queremos que lo probéis, de verdad, estamos convencidos de que es el arma definitiva para solucionar vuestro inglés, mejorarlo, y que, y que, bueno, y que, pues, ya de una vez por todas vais a ver, de hecho, bueno, gente por aquí, veis que muchas veces lo ponen en el chat, que están muy contentos, podéis ver también opiniones en nuestra página, buscando youtalktvplus en Google, podéis ver, ya te digo, ahora estamos en torno a 1.600, 1.700 alumnos ya, y el nivel de satisfacción es realmente espectacular, es la gente, realmente dice, es que llevo años, años he aprendido en inglés, y nunca había aprendido así, por fin, otra forma de aprender en inglés, etcétera, etcétera, leerlo, de verdad, no son comprados, son gente real que está muy contenta con nosotros, por lo tanto, ahora tenéis estos 7 días gratis, aprovechadlo, que así veis cómo funciona, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis, no os preguntáis, aquí, en nuestro Instagram, también, arroba franmonag y arroba carlosmonag, nos podéis mandar un mensaje directo, que os contestamos todo, encantadísimos, ¿vale? A ver, ¿qué me preguntan por aquí? A ver, a ver, un momentillo, a ver, Teniente Ramírez, por favor, deja ya de decir, de poner muchas cosas de estas, que si no te bloquearé, ¿vale? A ver, ¿en cuántos años promedio se aprende inglés? Bueno, pues tenemos, depende, nosotros, si no sabes nada, 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 depende mucho de cuánto sepas, ya, antes de empezar, y del tiempo que dediques, ¿vale? Por lo tanto, si no sabes nada, nosotros dividimos en tres niveles, y más o menos, pues, alguien empezando de cero sería un año por nivel, dedicando una hora al día, ¿vale? Esto sí que es lo malo de este curso, que nosotros no vendemos mentiras, no vendemos mentiras de que aprende con cinco minutos al día, aprende mientras duermes, aprende mil palabras, no, eso es lo malo, que nosotros somos realistas, y realmente, si quieres aprender inglés, pues, lo siento, pero vas a tener que dedicar un esfuerzo y unas horas. Ojalá fuera verdad eso de aprender con mil palabras, o divirtiéndote o sin esfuerzo, pero, si no, pues, todo el mundo hablaría inglés, ¿no? Todo el mundo hablaría inglés, y sería, pues, ni yo estaría aquí, ni vosotros estaríais allí, pues, porque os divirtiríais mucho, aprenderíais inglés, y ya está, y sería sencillo, pero la realidad es que no, nadie aprende así, sin esfuerzo y nada, ¿no? Por lo tanto, hace falta un esfuerzo. Lo bueno es que ya desde el primer minuto vais a ver resultados, quiero decir, no hace falta esperar tres años o dos años a aprender inglés. Cuando llevas ya unos meses, o en la primera clase ya aprendes algo nuevo que puedes aplicar, luego ya, conforme ya, unos meses vas a tener un nivel para ciertas conversaciones, al año vas a tener otro nivel para ciertas conversaciones, con lo cual, pues, siempre, siempre todo es aplicable, no quiere decir que hay que esperar tres años para aprender inglés, ¿no? Luego, también depende mucho del tiempo que dediquéis, dedicándolo una al día, pues, tres años. Si dedicas tres horas al día, pues, te puede costar, pues, un año, tranquilamente, o una cosa así. Depende, depende, ¿vale? Si dedicas cinco horas al día, pues, menos. Es, depende, es tiempo, esfuerzo, y sobre todo, motivación, que es lo que más promovemos en el canal, ¿vale? Que vais a ver que desde el primer momento vais a estar cambiando vuestra pronunciación, vuestra comprensión, vuestras estructuras, vuestro vocabulario, vais a ver que mejoráis, y eso os va a catapultar hacia el éxito. Pero, vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Esa era la pregunta de Miguel E. Colón, y vamos a ver en qué parte de España viven. Vivimos en el norte, en Huesca, al lado de los Pirineos. The Pirineas, so, in the north, you know, Saragosa, Barcelona, so, in that area, ¿ok? Yo tengo un libro a dos de Oxford, pero claro, está adaptado. Sí, bueno, Alfonso, es mi opinión, ¿vale? Yo lo que haría, me lanzaría a por un libro, como comenta César, Angels and Demons, de Dan Brown, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre want y wanna? ¿Y cuándo se debe usar? Pues, es lo mismo. I want to go, I wanna go. Es la contracción. I want to go, I wanna go, ¿vale? Si dedico tres horas a aprender inglés, ¿cuánto tiempo crees que me tomaría saber aceptablemente bien? Pues, depende de lo que te digo, de tu nivel, y sobre todo de tu nivel, de tu nivel de inicio, de por el que partas, ¿vale? Pero, básicamente, es eso, con tres horas al día, pues, en año y medio ya conseguirías muy, muy, muy buenos resultados, partiendo casi de cero, prácticamente, ¿vale? A ver, un momentillo, aquí tenemos por aquí. Vale, veo que Teniente Ramírez ya ha retirado sus mensajes, lo agradezco. Hola, profe, tengo una pregunta. Ah, vale, este ya está. Estoy en el curso, dice Melisa, y estoy muy a gusto con la forma de que enseñan. Felicidades, muchísimas gracias, Melisa, porque refuerzas lo que estaba diciendo ahora. Le falta la O al método. Prueba el método. You talk. Eso es, sí, cierto. Jesús, para el próximo día lo corregiré. ¿Dónde puedo cobrar los libros físicos en inglés? En Madrid. En Madrid te podrías acercar, si quieres, a... Bueno, en nuestra página nos puedes comprar en PDF, o si tendrás en PDF nos puedes contactar. Si no, si tendrás en formato físico, en Madrid... Bueno, nos puedes comprar en Amazon, en la tienda. En Amazon nos buscas, you talk, y te aparecerán ahí, ¿vale? Si no, también tenemos un centro en la calle San Ernesto 16, en Madrid, cerca del Parque Berlín, ¿vale? ¿Qué series recomiendas para ver inglés? Pues recomiendo todas las series en las que se hable mucho y sean diálogos cotidianos. Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, todo ese tipo, Big Bang Theory. Son series que hablan mucho, 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 ¿vale? Eso lo recomiendo. ¿Cómo he suscribido los sitios gratis? Dice Johan, pues, lo que te digo, en la descripción del vídeo tienes un link que lo pone y ahí te lleva directamente a la página de 710 gratis. Si no, entras en la página, youtalkonline.com y allí puedes acceder, pues, también con los sitios gratis, ¿vale? Verás que lo pone ahí arriba. ¡Siete días gratis! Con lo cual, y son siete días, insisto, para que probéis y veáis cómo funciona porque entiendo que es un desembolso de dinero y queréis estar seguros de que lo que ofrecemos pues es de calidad, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Les cuesta al final comprar algo sin conocer lo que es. Por lo tanto, damos esos días gratis para que veáis en qué consiste y para que tengáis confianza en nuestro método, ¿vale? Tendréis acceso a todos los vídeos durante esos siete días, ¿vale? ¿Qué tiempo dura el curso de Utoscribi Plus? Pues, depende del tiempo que le dediques. Son, para que te hagas una idea, es que es un supercurso, hay cursos de 15 horas, de 10, de 12, pues, este curso tiene 400 horas. ¿400 horas? Sí. Ah, no está grabado del todo, pero tranquilos de que cuando empecéis hasta que acabéis ya estarán todas grabadas. O sea, que podéis empezar ya sin problemas. Y ya os digo, son 50 unidades con 9 vídeos cada una de 40 minutos cada uno. Por lo tanto, si echéis el cálculo, son 450 vídeos, pues, son unas 300 y pico horas de vídeo. Luego, aparte, hay audios, hay también PDFs, hay clases en directo que hacemos una por semana y llevamos ya unas 50. Con lo cual, es clases en directo en las que podéis consultar dudas, ¿vale? Es como esto, pero mucho más, con grupo mucho más reducido, ¿vale? A ver... A cada pregunta que respondes te enrollas mucho. El 60% solo bla, bla, bla. Bueno, ¿qué le voy a decir? Pues eso que yo soy el callao. O sea, te digo, si estuviera aquí mi hermano, ya ni te cuento. ¿Qué? Vale. Vale, un momentillo. Tengo otro curso de inglés que me parece años en CD y me pregunto si podría ser compatible con el vuestro. Lo desconozco, desconozco el curso que es y no lo sé. Pero bueno, todo suma, todo suma. Incompatibles no serán seguro, ¿vale? Vale. Thank you. ¿Se puso el wanna en terceras personas? No, porque sería she wants, con la S, ¿vale? She wants to know. En ese caso no se usaría. Mira, buena apreciación, Melissa. No lo había entendido. Gracias, estoy aprendiendo mucho con el curso, siguen así. Los libros en inglés son más baratos también. Son muy baratos los libros en inglés. Así que, bueno, vamos a ver ahora otro concepto del verano también que, pues, está hablando de la gente que, pues, no ha estudiado durante el curso. Y ahora vamos a ver el caso, digamos, pues, de lo contrario. Gente que no ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo. Y dice, pues, para verano, quiero meterme caña con el inglés. ¿Qué tengo que hacer? Tengo ahora, imagínate, dos meses en las que... Sorry. Tengo dos meses en las que voy a... Quiero meterme mucha caña con el inglés. Pues, pues, lo bueno es que hoy por hoy tienes tantos recursos en internet, con la tele, la radio, etcétera, que es solo cuestión de que dediques horas y tiempo. Y ya, pues, des con un método que primero te motive y luego te guíe y te corrija. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, y que puedas dedicar, pues, todas las horas posibles. Porque si vas a estar, por ejemplo, pues, tres meses a tope, pues, puedes darle un empujón súper, súper, súper grande a tu inglés, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, pues, cuando decidí estudiar inglés, pues, me metí en un súper intensivo y dediqué diez meses a un ritmo de unas diez horas diarias. Eso fue muy, muy intensivo, ¿vale? Para verano, el verano no dura diez meses, pero dura dos meses, con lo cual puedes avanzar unos niveles bastante aceptables y puedes pasar de aquí a aquí si dedicas bien el tiempo, ¿no? ¿Qué recomendaría para ese caso? Pues, recomendaría que os suscribáis al curso Qtalk TV+, que además tenéis siete días gratis, los siete primeros días de verano. Lo podéis probar sin ningún compromiso, con lo cual, veis si funciona, veis si os gusta, veis si te dan los niveles, veis la forma que nosotros enseñamos, que puede ser que nos guste, entonces, así lo veis. ¿Qué nos gusta? Pues, no pasa nada. Pues, lo dejáis, lo canceláis y canceláis la descripción y ya está. Y no os han cobrado nada. Os han salido totalmente gratis. ¿Qué os gusta? Pues, le dais, seguís y lo bueno es que tenéis un 30% de descuento encima, con lo cual, ya os digo, una suscripción anual de un año entero os sale por por el precio de siete meses. O sea, es un auténtico chollo. It's a bargain. ¿Vale? Y lo bueno de este curso es que podéis echar todas las horas que queráis. Que estáis en julio y necesitáis mejorar muchísimo vuestro inglés para septiembre, pues, podéis dedicar cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez horas al día a que era lo que hacía yo. Más de diez horas al día no dediquéis porque yo casi me vuelvo loco, o sea, que os recomiendo que no dediquéis más de diez días. Pero bueno, podéis dedicar todo, todo, todo lo que quieras. Os podéis poner un vídeo de Fran ahí mientras dormís y os podéis estar ahí Fran charlando ahí hablando mientras dormís. Así que podéis hacer todo eso porque lo bueno es que da igual, con esa suscripción tenéis acceso a todos nuestros vídeos de tiempo ilimitado. ¿Vale? También tenéis audio, tenéis PDF, lo que os digo, súper, súper completo. Y porque, digo esto, además ahí vais a encontrar la forma en la que Fran y yo aprendimos. Que nosotros, pues, no vendemos humo, lo que demostramos es que se puede aprender. Porque yo, por ejemplo, en mi caso nunca he vivido en un país extranjero y puedo hablar inglés. O sea, con lo cual, pues, nosotros vendemos algo que realmente hemos probado, no vendemos humo. ¿Vale? Con lo cual, si a nosotros nos funcionó, a vosotros va a funcionar y podéis hablar como nosotros o incluso mejor, or even better. Y sobre todo, con una buena pronunciación, agilidad y fluidez. Luego, además, pues, ya si incluso a la playa queda muy molón, ahora está muy de moda ir con estos libros a la playa, con los libros de YouTalkTV. YouTalkTV es la moda. Antes estaba la Vaticao, la sombrilla de colorines, ahora son estos libros. Ya la gente no lleva ni Mp3 ni nada. Van con estos libros también. No, Mp3 es igual. Y con eso, pues, podéis estar en la playa y mientras aprendéis inglés. Con estas frases de LinkedIn, entonación, pronunciación, todo súper, súper completo. Vamos a ver qué nos dicen por aquí la gente. Tienes mucha razón. Thank you, Marilu. Aprender inglés requiere dedicación y constancia. Es publicidad engañosa decir que se aprende rápido. Le felicito por su sinceridad. Sí, ya, la verdad es que, pues mira, es un poco, para nosotros es, a lo mejor posiblemente es perjudicial decir la verdad así, porque sabemos que lo que vende la gente quiere milagros rápidos, fáciles, bonitos y baratos, pero, 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 pero no es así. Lo sentimos. Es como cuando te ofrecen, te ofrecen, pues, cuando te ofrecen adelgazar sin pasar hambre o la dieta del chocolate o la dieta del melón. Lo siento, mirar, no existe. Si quieres adelgazar, tienes que hacer ejercicio, tienes que pasar hambre y en un largo periodo de tiempo. Todo lo que hagas en un corto periodo de tiempo sin pasar hambre y sin deporte, pues lo siento, pero no te va a funcionar. Mi opinión, ¿vale? Y en inglés pasa lo mismo, con lo cual, sí, mucha gente ofrece eso, pues, aprende inglés sin esfuerzo, que ofrecen diciendo cinco minutos al día. ¿Cómo vas a aprender con cinco minutos al día? Es imposible. Bueno, sí, es posible en, no sé, en 87 años o en 90 o en 200 años. En 200 años, pues, vas a aprender dedicando cinco minutos al día, pero, 200, pero si quieres algo que realmente funcione, tienes que dedicar esfuerzo. Y nosotros, pues, es lo que vendemos. A mí me costó esfuerzo, a Fran le costó esfuerzo, o sea que, así es, ¿vale? Me preguntaban por allí que si el curso, en Panamá, no hay problema, porque, en Panamá, pues, siempre que tengas internet, puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Porque los vídeos son online y los PDF y MP3 son también online, ¿vale? En, en dólares, en dólares al mes serían, si coges la versión Gold, Gold, que es con los libros incluidos, son, si no me equivoco, 34 dólares al mes, ¿vale? Creo que, si no me equivoco, no obstante, si abres la página, youtalkonline.com, te van a aparecer ahí ya los precios, ¿vale? Te aparecerán dólares, salvo para México, que aparece en pesos mexicanos, ¿vale? Así que ahí puedes ver los precios y cualquier duda que tengas, nos puedes consultar aquí, pero puedes hacerlo en cualquier parte del mundo. Y lo bueno que te digo, siete días gratis y luego vas a tener un 30% de descuento, además del, otro 20% de descuento que ya está de por sí, si coges el plan anual, ¿vale? ¿Los libros en físico solo están en Amazon España? Eso es, sí, no hacemos envíos afuera del país, pero los puedes conseguir en PDF también, ¿vale? Si eres adulta, si eres adulta Victoria, puedes aprender sin ningún tipo de problemas. De hecho, hoy por hoy, pues, nuestro curso para niños, pues, no está adaptado porque salimos, Fran o yo hablando así, no son muñequitos ni demás, podría funcionar igual, pero sobre todo para adultos, ¿vale? Y no importa que no sepas nada, como si empiezas de 0, 0, 0, no hay ningún problema, Victoria. Puedes empezar igual, que verás desde la primera unidad, te va a gustar, ¿vale? Llevo casi un mes con vuestro curso y ya empiezo a entender conversaciones en inglés, muchas gracias, thank you, Migue. ¿Qué más? Yo practico prácticamente todo el día entero, hablo con desconocidos en inglés, veo películas en inglés, con subtítulos en inglés, escucho música en inglés, con lyrics en inglés también, sí, es que al final es que el inglés forme parte de tu vida, esa es un poco la clave, ¿no? Que lo disfrutes, pero me hace falta aprender más la gramática y la pronunciación que es bastante patética, pues mira, nosotros somos expertos en pronunciación y sobre todo en la gramática no tienes que aprenderla, la gramática tienes que aprender a usarla, lo que te dé fluidez, agilidad y soltura. La gramática estamos un poco evocados siempre aquí, para lo menos aquí en España no hemos aprendido muchísimo, las reglas, 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 reglas y luego pues realmente no las sabemos aplicar, hay que hacer es aprender a usarla, es como cuando quieres que tu hijo aprenda en bici, no empiezas por la teoría de la bici, no dices, venga, ahora la cadena empieza con las poleas y este engranaje porque hace una fuerza de no sé cuántos newtons para poder mover la rueda circular de 3,14 de pi, no puedes, no haces eso, ¿no? Por lo tanto, siempre te dices prueba y te caes, prueba, error, corrección y mejora, es simplemente eso, pues para el inglés es lo mismo, es hay que aprender ciertas nociones de gramática pero siempre a la mínima aplicarla, pasarla a la práctica, adaptarla para practicarla, 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 eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Yo soy Beto, es la recomendación y es lo que se basa en nuestro curso, básicamente. ¿Cómo se dice me quedé sin gasolina? se dice I ran out of gasoline, I ran out of gasoline, to run out of something es quedarse sin algo, I'm running out of time, estoy quedando sin tiempo, I'm running out of money, me estoy quedando sin dinero, we're going to run out of gasoline, or gas, or fuel, ¿vale? es, or petrol, se dice también gasolina, ¿vale? quedarse sin gasolina. ¿Cuál es el mejor diccionario en línea de inglés? Ya te digo, hay varios, a mí me gusta el de Cambridge, a Fran le gusta Word Reference, básicamente eso es lo que, pero hay muchísimos, ¿vale? Pero esos son los que usamos, básicamente, ¿vale? Oh, Easy Smart Tech, thank you very much for the donation, por la donación, one euro, muchísimas gracias, thank you very much, we really appreciate it, thank you, thank you, thank you, muchísimas gracias. Beto, no tengas nunca idea de que pronuncias mal, siempre sigue intentando y era mejorando, siempre pensando en positivo, ahí está, eso es, pensando en positivo es lo más importante, ¿vale? How much the books of the YouTalk TV, vale, si entras en YouTalk TV+, si quieres suscripción, pues puedes, en la versión Gold te van incluidos, ¿vale? Te van incluidos los libros, si los quieres sueltos, ahora mismo no los tenemos por níbeos, pero escríbenos y te daremos el link de compra para ponerlo, ¿vale? Para que los compres, el precio, el precio de los libros, toda la colección, son 15 libros con sus audios y sus PDF son 99 euros, ¿vale? El precio real son de 160 euros si los comprarás físicos, pero al ser online, pues conseguimos abratar costes, obviamente, y lo dejamos en 99 euros, ¿vale? 15 libros, 15 libros con frases, vocabulario, gramática, todo nuestro método YouTalk, ¿vale? Constancia y perseverancia, ¿vale? Eso es, pero sobre todo que eso, si lo acompañas de motivación, se hace súper sencillo aplicarlo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo podría dedicar a aprender inglés al día? Pues es que depende de lo que diga, a partir de una hora ya sería genial, si puedes, tres días por semana, tres horas por semana, cuatro horas por semana, también está bien, a partir de una hora, guay, ya es muchísimo y está súper, súper, súper bien, ¿vale? ¿Cuál es el método de pago? Pues tienes tanto tarjeta de crédito como Paypal o también según qué países tenemos packs para pagar en efectivo, ¿vale? Creo que está México, Colombia, Perú y algún país más, ¿vale? ¿Se puede pagar en efectivo? Sí, lo que te digo, pero no tendrías acceso a los 7 días gratis ni tendrías acceso a las ofertas, ¿vale? Tendrías acceso a determinados packs, ¿vale? Para depositar el dinero, pues podrías tanto por tarjeta o por Paypal, ¿vale? en los libros. Hey, everybody. Hola, Carlos, tengo una duda de la pronunciación de la letra U. ¿Cómo se pronuncia dicha letra en frases? Pues que depende, por ejemplo, tienes universidad que es university, estudiante que es student que se puede decir student o student o también el sonido schwa como summer cambia mucho summer en azúcar sugar si lo comí el de anterior varía mucho, ¿vale? Hola, muchas gracias, Carlos. Si después de los 7 días me suscribo, después podré suscribirme de nuevo. ¿Te refieres de nuevo a los 7 días? No, solo te damos una opción de 7 días, ya es suficiente, ¿vale? Si te desuscribes, luego podrás, como harás tenido tu periodo de prueba, te puedes desuscribir y luego puedes suscribirte a las modalidades de pago sin problema, ¿vale? Pero así podrás, lo único que no tendrás acceso otra vez a los 7 días de prueba porque ya los hemos probado, ¿vale? ¿Se puede aprender inglés y ser fluido por cuenta propia? Es decir, autodidacta. Sí, si eres muy perseverante, muy constante y tienes muy claro cómo cómo toco regirte y cómo guiarte y cómo motivarte, pues sí, puedes. De autodidacta, pues te recomiendo la ayuda de nuestro curso YouTalk TV Plus que además tienes 7 días para probar gratis, totalmente gratis para que veas cómo funciona, ¿vale? Así puedes verlo. Este canal es la pera limonera, seguro es de Argentina, mira, mira qué gracia, pensaba que ese dicho la pera limonera es solo de nuestra tierra y veo que se dice en todo el mundo. Yo comencé a leer un libro pero siento que si lo veo en voz alta lo voy a hacer mal ya que hay palabras que no me sé. ¿Qué puedo hacer? Da igual, no importa. Mejorará. Te digo en serio que yo estudié, o sea, leía mucho, mucho, mucho en voz alta y parece que, que bueno, que dices, uy, lo importante es que aprendes a escucharte tu propia voz y a reconocer tus sonidos y a modular tu voz con lo cual te va a ser luego mucho, mucho más sencillo, ¿vale? Y es la forma de acostumbrar tu boca y los músculos de tu boca y la lengua para practicar luego el inglés cuando hables, ¿vale? What are you doing in your free time? In my free time, well, I practice sports, practico deportes, cycling, running, hiking y también I play the guitar. I play the guitar and I love playing the guitar, I love sports and I love to go out with my friends. Me encanta salir con los amigos también, ¿vale? Eso es mi tiempo libre prácticamente y no tengo ahí más tiempo. Hola Carlos, en verano voy un mes a New York. ¿Alguna recomendación para perder la vergüenza al hablarlo? Pues mira, is smart, me alegra de me dar esa pregunta porque me estaba dejando algo súper importante en este tema de aprender inglés en verano que es los famosos cursos al extranjero, ¿no? Que siempre, siempre dicen, bueno, pues voy al extranjero y vas a aprender inglés, vas a aprender un montón de inglés. Vale, lo primero de todo, pues, los cursos al extranjero están geniales, están geniales, primero para aprender inglés porque estás ahí en el ambiente, segundo, también como experiencia personal porque pues una especie, un poco como campamento, es un mini beca Erasmus que vas al extranjero y pues conoces a la gente que está ahí también como tú con mucho tiempo libre, mucha fiesta, muchos amigos, mucho todo, todo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, en esa parte está genial, pues es una experiencia personal y demás, pero para el inglés es contradictorio, ¿no? Porque si vas a ir al extranjero y ¿qué ocurre? Vas a encontrarte, pues en tu mismo curso, en tu misma clase, pues con muchos españoles, con japoneses, con italianos, con portugueses, con franceses, ¿vale? Entonces, el error típico que hay es juntarse con ellos porque estás solo allí y esa gente está también con mucho tiempo libre como tú, ya más salir de fiesta, hacer turismo, etcétera, ¿no? Entonces, lo difícil y lo recomendable y lo bueno es, pues después de ese mes en New York, bueno, entiendo que vas a un curso, ¿verdad? A un curso, a un curso en New York, un curso de inglés que se hace. Lo ideal es mezclarte con la gente de allí. Si intenta evitar la gente que no sea, que no sea de allí o que sea sobre todo la gente española con la que no vayas a practicar inglés, ¿no? Si vas a estar hablando de español todo el rato, pues bueno, verás Nueva York como turismo, como turista, está muy bien, pero no aprenderás inglés. Con lo cual, tienes que intentar mezclarte con la gente de allí para aprovechar o a una mala con gente que practiques el inglés que no sean de tu misma nacionalidad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo nunca he estado en extranjero, nunca he estado en extranjero viviendo un periodo de tiempo, ¿no? Pero Fran estuvo, para aprender, estuvo en Irlanda, estuvo dos meses, si no me equivoco, y bueno, lo que hacía, pues se iba a los bares y se ponía a hablar con la gente, a conocer gente, así de esa forma. Cuesta, cuesta mucho, no es fácil, porque lo cómodo es irte con los españoles que se van de fiesta y entonces, pues, pero cuesta, es difícil, pero si quieres aprender, eso es lo mejor. Que no puedes y te puede más, tampoco es cuestión de que lo pases mal, ¿no? Pero lo ideal es intentar aprovechar y practicar el inglés al máximo, ¿vale? Y así vas allí y te echas un novio o una novia de Nueva York, ya es la pera limonera, como dice el amigo argentino, ¿vale? ¿Qué opinas de la música como forma de aprender inglés? Bueno, yo nunca, aprendes ciertos giros, ciertas cosas, reconoces cosas cuando una vez las sabes, pero sí que es cierto que nunca he practicado con las letras de las canciones, pero bueno, es una buena forma el apoyarte en las letras de las canciones, que por lo menos, bueno, antes con los discos salían las letras, las podéis encontrar online y las podéis practicar. Aprender con canciones te puede ayudar, vas a mejorar, no vas a aprender solo con canciones, eso, no sé, yo siempre he escuchado rock en inglés de niño y tampoco es que haya aprendido mucho de eso, algo así, pero poquito, ¿vale? Pero siempre va bien la canción que te guste en inglés, qué es lo que dice, qué giros da y eso posiblemente sí que es algo que va a reforzar tu inglés, ¿vale? Carlos, ¿por qué crees que fallo al leer en voz alta? Por ejemplo, en mi mente leo el texto con pronunciación y fluidez casi perfecta, pero en voz alta no me sale. Bueno, es cuestión de práctica, Miguel, no te preocupes, práctica, 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 ve haciéndolo, no te preocupes si pronuncias mal, que poco a poco irás mejorando. Créeme que yo era un freaky de la pronunciación, me encantaba mejorar y mejorar y mejorar y poco a poco se va consiguiendo al principio, pues si me escuchara ahora como leía al principio en inglés, pues sería malo, seguro, pero se va mejorando y eso ayuda, ¿vale? Poco a poco. Hola, Carlos, soy Silvio Pintorelli, saludos desde Buenos Aires, compré tu curso, me gusta mucho, ¿cuándo vienen a Argentina? Pues no lo sé Silvio, no lo habíamos pensado, me encantaría ir a Argentina, estaría genial organizar una gira por ahí, cuando tengamos más gente, cuando tengamos ahí, cuando tengamos dos canales que tengan ahí un millón y medio de personas o dos millones de suscriptores, pues haremos haremos ahí alguna gira por Argentina, ya nos encantaría, a nosotros nos encanta eso, pero en el momento, claro, mejor vamos a Argentina y tenemos ahí a tres personas, como mucho, imagínate, no somos tan, no somos, o espero que algún día tengamos tantos seguidores para conseguir hacer un viaje de esos, ya nos gustaría, pero aparte de eso, como turismo, pues es posible que a lo mejor sí que vayamos por ahí. Las clases en vivo son en cuál es el horario, normalmente la hacemos los miércoles, o sea mañana, te refieres a las del curso online, las hacemos los miércoles a las seis y media, la clase en abierto, como esta, normalmente es los martes a las dos de la tarde, hora española, hoy lo hemos tenido que adelantar un poquito por, para, porque, porque, tenemos otros asuntos que hacer. siempre es bueno salir de la zona de confort, eso es, eso es, hay que hacer cosas que nos cuesten, que nos cuesten mucho y, para aprender, hay que salir de la zona de confort, sí, eso es. Aparte de leer, ¿qué ejercicio recomiendas para la pronunciación? Pues te recomiendo, mira, puedes ver, aparte, por supuesto, de nuestro curso, que te digo, esto lo recomiendo, pero eso es, ya es opcional, porque entiendo que es, al final es un gasto económico, lo que, te recomiendo que veas, en nuestro canal de YouTube, que veas todo, pues prácticamente, de cada cinco vídeos, cuatro son referentes a pronunciación, ¿vale? Hacemos frases, hacemos palabras y todo aplicado de la forma más lógica y más sencilla posible, ¿vale? Con lo cual, ok, te recomiendo que veas, en nuestro canal, todo, ya hay más de, creo que unos 400 vídeos, todos referentes a pronunciación, ya no solo pronunciación de los sonidos, sino la unión de palabras, que es muy importante, por ejemplo, en lugar de decir, de decir, what are you talking about, que digas, what are you talking about, what are you talking about, about, what are you talking about, ¿vale? En lugar de decir, what are you talking about, what are you talking about, es importante eso, y luego también la entonación, en lugar de decir, what are you talking about, que sea, hey, where are you talking about, por tanto, cambia mucho decir, de what are you talking about, a what are you talking about, ¿vale? Eso es lo que trabajamos muchísimo, vas a ver en muchos vídeos, ya, si quieres, antes de ver nuestro curso, que acabarás viéndolo, verás que, pero si no, puedes verlo en YouTube, tenemos muchísimos vídeos en los que aplicamos todos esos trucos, ¿vale? Estoy aprendiendo solo y me dedico entre, y dedico entre una y dos horas al día, veo todos sus vídeos y tomo nota de practico la pronunciación gramática, y si crees que así puedo aprender, pues es, hombre, con una y dos horas al día, pues estoy seguro que mejorarás muchísimo, depende de tu nivel también y cómo lo apliques luego, siempre te voy a recomendar nuestro curso, porque ahí está todo, todo estructurado y con vídeos muchísimo, muchísimo más extensos, pero si no, y dependiendo qué método sigas y demás y la forma, seguro, lo importante, si estás motivado, yo creo, estoy seguro que aprenderás Miguel, ¿vale? Alejandro, estoy empezando inglés desde cero, ¿qué me recomiendas para aprender rápido? ¿Qué te va a recomendar? Solo te recomiendo a nuestro hijo, a nuestro hijo, YouTalkTV+, que es en el que estamos trabajando día y noche para hacer que la gente salve su inglés, es nuestro lema, Save Your English, pues es la forma de que nosotros creemos que es la mejor, ¿qué te puedo decir? Es que aparte de que lo venda, es que sea nuestro producto, es que confío plenamente en eso, confiamos en eso plenamente porque lo estamos haciendo con un cariño y una dedicación tremenda, ya os digo, que no hay ningún curso, no hay ningún curso, si encontráis otro curso que tenga solo la mitad de horas que esté, os regalo el acceso, de verdad, es que son, pues, ¿cuántas horas son? 300 y algo, 300 y algo, con los directos, prácticamente 400 horas de vídeos, con Fran o conmigo, explicando, explicando cada punto de gramática, explicándolo con práctica, explicándolo con pronunciación, con trucos de cómo nosotros aprendimos, lo bueno es que sabemos dónde prácticamente vais a fallar porque hemos pasado por todo el proceso de aprendizaje y aparte hemos estado, pues, yo he estado 8 años dando clase, Fran ha estado, pues yo creo, 15 o más años dando clase, con lo cual sabemos ya prácticamente dónde un aprendiz inglés va a fallar, ¿vale? Que sabemos que para decir, ella está caminando, va a decir, she is walking, she is walking, no, she is walking, walking, no es walking, no walking, y la ley no se pronuncia, sabemos prácticamente el 80, 90, 95, 99% de los errores que ya vais a cometer en el tema, no, con lo cual, y además, si es algo que no lo pillamos, pues, tenéis, tenéis, tenéis la sección de consultas que podéis consultarnos y respondemos siempre, ¿vale? Con lo cual, eso que te recomiendo, Alejandro, y desde nivel desde cero no hay problema, porque desde la unidad 1 empezamos con cosas básicas, telephone, hand, watch, y empezamos con cosas muy básicas para que vayas empezando poco a poco, poco a poco, pero sobre todo con motivación y de cero a poco a poco a más difícil, ¿vale? Y siempre aplicando buena pronunciación, buena entonación, buena comprensión, todos nuestros trucos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué piensas de la forma de enseñar inglés en España, en los institutos y colegios? Me extraña que después de tantos años estudiando inglés tengamos un nivel pésimo. Uy, ok, no estás ahí, estás metiendo el dedo en la llaga, ¿qué se dice aquí en España? ¿no? Ah, pues, ¿qué voy a pensar? Pues, tú mismo lo has dicho, pues, por lo menos, nosotros nunca hablamos mal de la competencia, pero del sistema público, pues, tanto de escuela de idiomas como de colegio e instituto, como lo pagamos todos, pues, sí que hablamos, no mal, pero realmente es que es muy realista lo que decimos, ¿no? Pues, que realmente, lo que dices tú, después de años y años y años, dando, dando pues tres horas semanales, prácticamente, que se da en el colegio y el instituto, pues, la gente, nadie sabe, nadie, no hay nadie en la historia que haya salido hablando inglés bien, es así, yo pasé por todo el proceso y, y luego no sabía absolutamente nada, o sea, yo suspendía inglés, encima, es que, lo primero no aprendes, no aprendes, después de, después de 15 años, tranquilamente, dedicando tres horas a la semana, luego, te frustras, te frustras y, y odias el inglés, odias el inglés, no quieres saber nada del inglés, la gente lo aborrece, no le gusta, y tercero, y lo más increíble, que es increíble, es que, te hacen creer, que, que es culpa tuya, porque todo el mundo que viene a aprender inglés, lo dice, buh, yo es que no valgo para los idiomas, yo es que soy muy malo para el inglés, o sea, después de no aprender, de frustrarte, te hacen creer, te hacen creer, todo el mundo sale al instituto, de la universidad, creyendo, que no saben inglés, porque es culpa suya, y eso no es verdad, no es verdad, no es verdad, es culpa de que, pues la mayoría de profesores, pues, hay algunos excelentes, pero la mayoría de profesores, son muy malos, y muy mal formados, es así, es así también, hay otros conceptos, pues, clases muy, muy, con muchos niños, con muchas cosas, pero, es, es así, es así, y el sistema también, se basa en la gramática, en todo, y entonces, con lo cual, es complicado, ¿vale? Es así, espero que ningún profesor se me ofenda, no todos, hay gente, hay profesores muy brillantes, y muy buenos, ¿vale? Pero, pero en general, pues, hay profesores que no, no, vamos, no, aquí muchos no trabajarían, el 90% no trabajarían, en las academias físicas nuestras, ¿vale? Es así. ¿Algún tip para mejorar tu listening? Pues, Santiago, si mejoras tu pronunciación, vas a mejorar tu listening, aparte de dedicar muchas horas y horas y horas y horas y horas a escuchar, si mejoras tu pronunciación, vas a mejorar tu listening, ¿por qué? Te voy a poner una prueba, por ejemplo, si dices, this is my family, this is my family, esta es mi familia, this is my family, o where is my family, where is my family, todo el mundo te va a entender, dices, va, la pronunciación, pues ya me entienden, vale, this is my family, ¿qué ocurre? Que una tibu no va a decir, this is my family, o where is my family, van a decir, hey, where is my family, where is my family, where is my family, oh, this is my family, hey, Carl, this is my family, dicen family, family, cambia, por lo tanto, si tú en tu cerebro tienes family, le va a costar mucho más a tu cerebro reconocer el family, pero si en tu cerebro lo tienes bien archivado y pronuncias bien, y dices, family, pues te va a ser mucho más fácil comprenderlo, para tu cerebro le va a costar mucho menos esfuerzo, y ahí es uno de los errores que cometemos típicos, y por lo que luego no nos cuesta mucho el comprender, ¿vale? Vamos a ver, I'm sorry, ok, me llaman, como cuánto pago al mes, métete en YouTube online, José Juárez, y te pondrán allí, dependiendo de tu país, te pondrá en la moneda, en moneda para que lo veas, ¿vale? en euros, son 19,90 euros, pero tienes un descuento, ahora mismo, del 30%, y luego además, tienes 7 días gratis, que, que, que puedes probar gratuitamente, para que veas cómo es, si te convence, si no te convence, si no te convence, pues no hay ningún problema, ¿vale? Estoy muy motivado y sigo su método sobre pronunciación, cada vez me convence más entrar al YouTalk TV+, pues Miguel, tienes la oportunidad aquí, 7 días gratis, para que veas y verás que si, realmente, lo que nos pasa en este curso, es que por mucho que digamos, o sea, es mucho mejor el curso de tal y como lo vendemos, de verdad, creernos, creernos, ¿vale? Gracias por tu respuesta, concuerdo contigo, poner la mesa, se dice, set the table, I'm gonna set the table, ¿vale? La escuela, ibas a la escuela, cuando ibas a la escuela, tu materia favorita era el inglés, que va, que va, si yo fui uno de los casos que se frustraba, y odiaba el inglés, fue el primer examen que suspendí de inglés, me lo tuvieron que regalar prácticamente, para pasar a la universidad, y en la universidad, aprobé a la quinta convocatoria, era un examen muy sencillo, y aprobé a la quinta convocatoria, yo odiaba el inglés, con lo cual, no, era la que menos me gustaba, en los demás, iba, en las demás asignaturas, iba bastante bien, iba, aprobaba, notables, pero el inglés siempre suspendía, eso es lo que me pasaba, la O, pues por eso vendemos también eso, que bueno, yo, Fran, nunca estudió inglés, estudió francés, yo soy el típico que siempre suspendía inglés, ¿vale? Gracias por decirlo del inglés en el colegio, porque me acabo de mudar a España, y me preocupaba mucho ese tema, bueno, así es, ya te digo, puede que le toque, que tengas profesores, buenos, o maestros buenos, pero ya es cuestión también de suerte, eso es lo malo, ¿vale? Hablando del sistema público, ¿vale? Lo demás no me meto, no me meto porque ya lo desconozco, ¿vale? Así que, bueno chicos, bueno, un vainudo discurso me he pegado aquí, ¿no? Good morning, me dice Astrid, Astrid, so I'm about to go, estoy a punto de marcharme ya, estoy a punto de marcharme, ya simplemente, pues voy a marchar, muchísimas gracias por vuestra conversación, por el chat, ha sido muy interesante, cualquier duda que tengáis de cómo afrontar vuestro inglés en el verano, aparte de con YouTalkTV+, estos siete días gratis, flamantes que damos para vosotros, totalmente gratis, para que veáis cómo funciona el curso, cómo acceder, en youtalkonline.com o en la descripción del vídeo tenéis el link directo, recordad que aparte de los siete días gratis, si lo queréis seguir, tendréis un 30% de descuento para mejorar vuestro inglés, para mejorar, para hablar inglés, pues como corresponde, you sound like an 80 speaker, thank you, ok, pues si quieres hablar como yo, o incluso mejor, pues ya sabes, prueba, 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 y estoy seguro que te va a gustar, ¿vale? Así que bueno, nada más chicos, simplemente me marcho ya, cualquier duda nos podéis seguir aquí, a Fran y a Carlos, que por el mensaje directo, siempre, siempre, pues respondemos, ¿vale? Una pregunta, venga la de yo soy Beto, ¿por qué hay oraciones en inglés que traducido al español estaría desorganizada? Es decir, hay oraciones con palabras que al final se tienen que leer desde el principio, pues porque las estructuras, aunque muchas coinciden, no son similares, no son similares, de hecho en cada idioma, pues las estructuras son diferentes, y eso pues, aunque son similares, pero a veces el orden de las palabras cambia, y depende ya pues también de la evolución que haya dado cada idioma, ¿vale? ¿Por qué el inglés suena tan rápido? Pues no lo sé, no lo sé, a mí como me dicen que hablo también rápido en español, pues no lo sé, pero sí, suena, son palabras más cortas, se unen más, la pronunciación es diferente, así que, pero bueno. La última pregunta que dice Migue, tengo dos horas un día y una hora otro ya que, junto al grammar y a sentencia para repasar, y el día siguiente el vocabulario, ¿estaría bien? Sí, dos horas un día, tres horas por semana está, está muy bien ya, cuanto más mejor, pero tres horas es un ritmo ya que puedes mejorar, mejorar mucho, irás viendo tu mejora, como creo que has comentado antes por allí, pero irás viendo sin problema tu mejora, ¿vale? Sí, sí, no hay problema, siempre que sea con constancia que, consigas una frecuencia y una constancia, pues vas a, vas a conseguir mucha, mucha mejora, ¿vale Miguel? Así que nada más chicos, muchísimas gracias a nuestros, los que están suscritos ya a YouTalk TV Plus, y han dado por aquí su opinión del curso, que nos, nos enorgullece mucho que estéis contentos con el curso, y, simplemente, recordad que tenéis esta oferta, siete días gratis, bueno oferta, es simplemente, que invitamos a todo el mundo, es como una jornada de puertas abiertas, semana de puertas abiertas, para que veáis, en qué consiste nuestro método, y para que no tengáis miedo a depositar vuestro dinero, y, y penséis que luego no vais a aprender, ¿vale? Y si nos gusta, pues así, no hay problema, si ya tenéis, tenéis, ya os habéis quitado el gusanillo, de ver cómo era, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a pensar en inglés? Lo que te digo, con estructuras, con agilidad, con fluidez, eso lo conseguirás en nuestro curso, Albert. Antes de irte, ¿podrías decirnos cómo podrías entender mejor la estructura de las oraciones en inglés? Es que no entiendo muy la pregunta, pero, básicamente, pues ya te digo, al final, aprender estructuras, es automatizarlo, y con mucha, mucha, mucha práctica, lo que te digo, toda la gramática, aplicarla a la práctica, práctica, práctica. En YouTube ya tienes muchos trucos que hemos dado, de cómo pensar en inglés, tengo hasta incluso una sección de cinco o seis vídeos sobre eso, pero, básicamente, es ponernos en práctica, pues, pasando a pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, interrogativa, negativa, afirmativa, se puede hacer muchas variaciones, que es lo que te va a dar mucha agilidad, ¿vale? Ahora sí, chicos, I have to leave, tengo que marchar, so, thank you very much, it's been a pleasure, placer, and I really had a great time with you guys, so, siete días gratis para vosotros, recordar, entrar allí en la descripción del vídeo, o en yourtalkonline.com, ahora sí, me marcho, que tengo que seguir, ahora tengo que comer, it's time to have lunch, and later, I have to record videos, tengo que grabar videos por la tarde, así que nada más chicos, have a good time, bye bye.